Hola, vamos a seguirlo, eh? Bueno, este es el tripo de un masiqueo. Este es el tripo de un masiqueo. Voy a poner a la comercial. Voy. Eba, eh? Cara de voy sobrado. Muchas gracias. No ha empezado. Ese son pliñeros con pelos, basta ruta. Y fui al segundo y dijo el tío. ¡Qué guay, 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 guay... Estoy en dueño de la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está llana? Estamos a casi 2.000. ¿Casi 2.000? A mitad de la cenada. Hay que posar mano. ¿Dónde está? La madre está ahí mala yo, tío. ¿El perro por aquí subió? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí abajo estoy a correr desde uno, pero en el rato ya me ha ido como vio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal lo llamas, Can? El mejor que nosotros. Mira, hay unos aquí, unos ahí arriba y otros a la izquierda. ¿Veis aquellos ahí? Sí, sí, se hace peda. Siempre igual, dice el vaya, 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 donde los traigo. Collada bonita ahí arriba. Aguja de los Martínez, Torre del Oso. Me voy a morir, me queda la bandera, ¿eh? Y ahora aquí ya... Vamos a coger por ahí y subir, pero el que sube bien ya cae. Yo creo que abajo cogemos muy bien, porque aquí es bueno. Sí, sí. Vamos a morir, ya lo dije antes. Ja, ja, ja. Mira, esto de Darío no quería yo tan... posible. Sí, 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 sí. Casi lo mato. Si tuviera colla bonita por aquí directos, y por este lateral. Nosotros fuimos por abajo y por allí no mueva nada.